¡Venga! ¡Venga! Sin dudas, me sigo besando Y Dios me rompó llorando ¿Qué puedo guardar en mi alma? Si no eres mi dolor Mi amor es mi negra pena Mi amor es mi estoramiento Mi amor es mi negra pena Mi amor es mi Α Es mi tho Mi amor es mi ngraja Si no eres mi deseo Mi amor es mi hiding Si fuera, el caño es una pata muy grande Yo puedo sufrir mi pena Y no pensarlo en un arte No sé dudas, me quiero besando Y Dios me voló llorando Que puedo guardar en mi alma Si no eres mi dolor Mi amor, es mi primera pena Mi amor, es que estoy muriendo